Un tema fascinante y lleno de misterio, los ángeles en las escrituras. ¿Quiénes son realmente estos seres celestiales? ¿Cuál es su papel en el plan divino? Acompáñanos en este viaje de descubrimiento mientras exploramos los rincones más profundos de la Biblia. Los ángeles en las escrituras, los ángeles como mensajeros de Dios y ministros de las necesidades divinas. Multitud de ángeles en el cielo, aunque sus nombres no son tan familiares. Aclaración sobre la naturaleza de los ángeles como seres celestiales creados por Dios, no espíritus de los muertos. Los ángeles en la creación y su orden los ángeles fueron creados antes que los hombres. No se casan ni se dan en matrimonio, según Mateo 22, 30. Dice por qué, en la resurrección, los hombres no se casan ni las mujeres son entregadas en matrimonio, sino que son como los ángeles en el cielo. Mención de serafines y querubines como órdenes angelicales en la Biblia. Ángeles nombrados en las escrituras. Lucifer, descripción de Lucifer como un ángel en el cielo antes de su caída debido a su orgullo. Referencia a Isaías 14, 12, 14. Dice, mira cómo has caído del cielo, tú, el resplandeciente, hijo del amanecer, mira cómo has sido cortado y derribado a tierra. Tú que derrotaste en acciones dijiste en tu corazón, a los cielos subiré. Elevaré mi trono por encima de las estrellas de Dios y me sentaré sobre la montaña de reunión en las partes más remotas del norte. Subiré por encima de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sobre la caída de Lucifer. Ángeles nombrados en las escrituras, Miguel, Miguel, el arcángel de Dios, asociado con la guerra y la protección del pueblo, importancia de Miguel en eventos del fin de los tiempos. Según Daniel 12, 1 y 2, durante ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de pie a favor de tu pueblo. Y habrá un tiempo de angustia como el que no habrá habido desde que comenzó a existir una nación hasta ese tiempo. Durante ese tiempo se salvará tu pueblo, todo el que esté anotado en el libro. Muchos de los que están dormidos en el polvo de la tierra se despertarán, algunos para vida eterna y otros para humillación y desprecio eterno. La batalla en el cielo, Lucifer versus. Miguel relato de la guerra en el cielo entre Lucifer y Miguel, mencionada en Apocalipsis 12, 7-8 dice, y estalló una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles también lucharon, pero no pudieron vencer, ni quedó ya sitio para ellos en el cielo. Miguel como vencedor sobre el orgullo de Lucifer. Miguel en acción, intervenciones divinas, ejemplos de la intervención de Miguel, como en la respuesta a las oraciones de Daniel. Miguel, un guerrero que nunca ha perdido una batalla. Daniel 10, 12, 13 dice entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel. Tus palabras han sido oídas desde el primer día en que te decidiste de corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, y yo he venido a causa de tus palabras. Pero el príncipe del reino de Persia me opuso resistencia durante 21 días. Entonces Miguel, uno de los príncipes más importantes, vino a ayudarme, y me quedé allí. Al lado de los reyes de Persia otro ángel que se menciona en la Biblia es el ángel Gabriel, la verdadera naturaleza de Gabriel y su impacto en las personas Gabriel como portador de mensajes divinos. Inspirando temor y asombro en aquellos a quienes visita. Lucas 11 al 20 entonces el ángel de Jehová se le apareció allí. Estaba de pie al lado derecho del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y le dio mucho miedo. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo, y tienes que llamarlo Juan. Estarás feliz, radiante de alegría, y muchos se pondrán contentos por su nacimiento, porque él será grande a los ojos de Jehová. Pero no tomarán nunca vino ni ninguna otra bebida alcohólica. Ya desde antes de nacer, estará lleno de Espíritu Santo. Y hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan a Jehová su Dios. Además, irá delante de él con el espíritu y poder de Elías para volver el corazón de padres a hijos y para hacer que los desobedientes se vuelvan a la sabiduría práctica de los justos. Con el fin de tenerle listo a Jehová un pueblo preparado, Zacarías le dijo al ángel, ¿Cómo puedo estar seguro de eso? Porque yo ya soy viejo y mi esposa es una mujer de avanzada edad. Y el ángel le respondió, Yo soy Gabriel, el que está de pie delante de Dios, y fui enviado para hablar contigo y comunicarte estas buenas noticias. Pero, mira, no podrás hablar y estarás en silencio hasta el día en que estas cosas sucedan, y porque no creíste mis palabras, que se cumplirán en su tiempo fijado. El otro ángel que se menciona en la Biblia el olvidado, Abadón o Apolión a Abadón significa un ángel destructor Abadón como un ángel poco conocido mencionado en Apocalipsis. 9-11 Identificación de Abadón como el rey de las langostas en el abismo, mencionado en Apocalipsis sobre ellas tienen un rey, el ángel del abismo. Su nombre en hebreo es Abadón, y en griego es Apolión. Abadón como ángel destructor y potestad bajo el diablo Interpretación de Abadón como una entidad que trabaja bajo el diablo, no necesariamente Satanás. Significado de Abadón como el ángel del abismo, responsable de la liberación de langostas en los últimos días. La diversidad de ángeles en las escrituras reflexión sobre la variedad de ángeles mencionados en las escrituras y su importancia en la cosmología religiosa. En las escrituras, los ángeles son descritos como mensajeros de Dios y ministros de las necesidades divinas. Aunque sus nombres no son tan familiares, su presencia en el cielo es multitudinaria. Es importante aclarar que los ángeles son seres celestiales creados por Dios, no espíritus de los muertos. Fueron creados antes que los hombres y se mencionan diferentes órdenes angelicales, como los serafines y querubines. Los ángeles fueron creados antes que los hombres. No se casan ni se dan en matrimonio, según Mateo 22.30 en Apocalipsis 12, 7-8 se narra la guerra en el cielo entre Lucifer y Miguel, donde este último emerge la diversidad de ángeles en las escrituras nos lleva a reflexionar sobre su importancia en la cosmología religiosa. Desde mensajeros divinos hasta guerreros celestiales, su presencia en la Biblia es innegable. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para recibir más vídeos como este. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!